Cuando dijeron en el caso de la desaparición de Diana Kerr que se iba a pedir toda clase de discreción y no se iban a aportar datos que nada favoreciesen a la resolución de este hecho, pues yo creo que hay alguien, incluso dentro de la propia familia, dentro de los propios abogados, alguien que no ha entendido qué parte de lo que es ser discreto no ha entendido. Porque el último hecho conocido, ese episodio donde la hija Diana Kerr, la que está desaparecida, había poco menos que denunciado que su padre hace pocos meses le había quitado el móvil, incluso le había dado un tranquilizante, un value, y todo porque dice que se llevaba mal también, se llevaba mal con el padre. Aquí hemos pasado de que la niña se llevaba mal con la madre a que ahora se llevaba mal con el padre. Es decir, seguimos dando datos que son innecesarios, datos que lo único que están haciendo es enmarañar la investigación y que sobre todo cada vez esto empieza a parecer de esas novelas de Agatha Christie, donde todo el mundo al final aquí parece culpable de la desaparición de Diana Kerr. Yo insisto, me gustaría que en esta historia, como en otras, hubiese un mínimo de discreción, pero ya está claro que bien por la posición acomodada de la familia, bien por cualquier otro dato, el caso es que se están aportando eso, cada día se están aportando datos y más datos y en algunos casos creo que hasta cuestiones que son innecesarias ahora mismo. Va a quedar sobre todo porque lo único que se hace es poner la prueba de la carga o la prueba de la culpabilidad posiblemente en quien.